Buenas noches, cada vez más las cervecerías de Bélgica siguen intentando entrar a este nuevo mundo de las cervezas lupuladas y la verdad no son nada nuevas en este tipo de estilos lupulados así que hoy una cerveza IPA que dice ser extraordinaria así que ve por tu cerveza favorita y comenzamos Fabricada en Bélgica, de la cervecería Tuvel Morhat, propiedad de la familia Morhat así que vamos a algo de este singular diseño Botella Stubi, en la etiqueta central, los colores de la bandera de India que hace referencia al estilo Bede, en neerlandés, celebridad diseño dirigido exclusivamente a las personas correctas, creativas, inusuales e inconformistas Extraordinaria IPA, acompañada de su extraña e inesperada mascota del ártico una morza de emblemáticos colmillos, grande y corpulenta sin lugar a dudas, un inusual diseño Bede es una IPA, alguien por ahí comentó que era una Belgian IPA, no lo creo, ya veremos de fermentación alta, refermentada en botella, en cámara fría y cálida 5.5 grados de alcohol por volumen, con nivo de 40, 330 mililitros de ingredientes agua manta de cebada, lúpulo, usa cuatro tipos de lúpulos americanos dos en hervidor y dos para el dry hopping sirope de glucosa y levadura se recomienda ver entre los 6 grados centígrados, fría así que después del corte veamos algo de esta historia Después de la repentina muerte de Joseph, en 1914, Albert Moorhab toma las riendas de la cervecería Debido a la influencia de las cervezas inglesas, de tipo Ailey en Bélgica durante la primera guerra mundial e inspirado por su popularidad y éxito Albert decide crear una cerveza especial En 1918, junto a su hermano Víctor, crean Víctor Yale, la cual se convertiría oficialmente en Dubel en 1923 Durante las siguientes décadas, Albert continuaría experimentando con cervezas de distintos estilos En 1944, siendo alcalde de Brendok, es arrestado durante la liberación aliada de Bélgica Acusado por colaborar con la ocupación alemana Se sabe que su lema publicitario en la cerveza era Un pueblo, una nación, una cerveza Eco del eslogan del Führer alemán Uno de los episodios más oscuros de Dubelmorhab En 1945, en medio del juicio, lanza la cerveza Béthet Extra Blonde Que se volvió muy popular después de la Segunda Guerra Mundial Le seguiría Béthet Extra War Con la llegada de la tercera generación familiar Y debido a la adquisición de la licencia de Maret Saus en 1963 Béthet quedaría en el olvido durante varias décadas Es hasta finales del siglo XX e inicios del siglo XXI Que tras la tendencia por las cervezas lupuladas en Estados Unidos Dubel presentaría su primera cerveza lupulada O Blon Choof Seguida por Dubel Triple Hop Y finalmente Béthet IPA Enfocada para los jóvenes clubbers de Bruselas Y adoptada por la escena creativa de Bélgica desde 2003 Una cerveza para aquellas personas Que desean expresarse de manera diferente Y poco convencional Hoy en día Una cerveza con actitud irreverente E inesperada Sería un vaso shaker Béthet tiene el suyo personalizado Es un vaso también nucleado Pero puedes usar cualquier vaso shaker o hipespíguelo Así que destapemos y servamos A agradar el aroma Música 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 Al final te voy a dejar una cerveza con alguna de las cervezas más famosas de Bélgica Y por aquí te dejo Dubel Triple Hop Citra Así que veamos Música Música No se ve tan mal Es de color anaranjado Ámbar claro Ligeramente nebulosa Algo burbujeante Mediana corona espuma Espuma de color crema Burbujas muy compactas Alguna mediana Algo persistente Pero se ve muy muy bien en el vaso Nada mal Nada mal Ok, veamos con lantas aromáticas Desde que destapas Hay agradables aromas Música 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 Aromas Agradables como comenté No tan intensos Pero se logran percibir muy bien Hay Notas típicas de las cervezas Belgas tradicionales Y un poco Lupuladas Notas a frutas tropicales Florales Herbales Especias Malta Y por supuesto La levadura belga No hay ninguna duda De que huele muy bien Ya veremos En su sabor Ok, no esperamos más Vayamos a lo bueno Salud El sabor a la primera Es dulce a Malta Es dulce a Malta Pero al instante Aparecen Dos lúpulos Perceptibles Nada agresivos No molestan Aumentan un poco Hacia el final Destaca en esta parte En el sabor Pero al mismo tiempo El lúpulo Es muy delicado Como dije antes También hay notas A la Malta Dulce caramelo Frutas cítricas Tropicales Es Es Algo Ligera Pensé que tenía Más Punch Es Una cerveza De apariencia Agresiva Pero También es un poco O se vuelve muy fresca Refrescante Equilibrada Fácil de beber Creo que si se acerca Un poco A las Hipas Belgas No se Tengo dudas Es de cuerpo medio De textura Aterciopelada Mantuosa Mediana carbontación Ligeramente astringente Final Medio Y agridulce Es buena No sabe A una tradicional Hipa Creo que tampoco Una belga Hipa Está entre ese umbral Y como Y como toda Cerveza belga Creo que Su carácter Está en la levadura Y no En el lúpulo Como Hace referencia Tiene su propio estilo Y es que La levadura Y la cantidad De lúpulo Le dan un amargor Característico Cambiante Con repuntes Pero Nada dominantes En la cerveza En momentos Hasta muy Muy bajos No creo que sea Una cerveza Compleja Pero está Bien elaborada Agradable Creo que hay que darle Una oportunidad Si no Lo has probado No te va a desagradar En momentos Parece Solo en momentos A una Neipa Pero Puede ser Mi imaginación Para meridaje Comida oriental Picante Cerdo con verduras Cebollas Y espárragos Pero Podría optar Por un Buen chocolate Amargo Curioso Pero Fantástico Empiezo a ir al DVD Es que es una cerveza Que Agrega lúpulos Por el simple gusto No sé Si será mi percepción Pero No parecen Todos lúpulos Americanos Que no dudo Que los usen Me refiero a que No tiene Los sabores Tan marcados De los lúpulos Como en una Hipa Americana No obstante Duvel Ya tiene Tiempo Experimentando Con Una gran variedad De ellos De principio A fin El sabor Es Saciante Muy sabrosa Es Menos amarga Que El promedio Pero Creo que Los lúpulos Hacen Su trabajo Y No decepcionan Del todo No es la mejor Hipa de Bélgica Y si Es una Hipa Pero como dije A su estilo Propio No se acerca No se acerca Al estilo Bélgica Hipa Según BJCP Los Ibus Van de 50 a 100 Esta tiene 40 El alcohol Por volumen Es de 6.2 A 9.5 Y esta tiene Creo Creo que Es de 5.5 Pero Por ningún Lado Dice que Es una Belgian Hipa Así que Dentro del Estilo Hipa Entra Perfectamente Las Hipas Tradicionales Los Ibus Rondan Los 40 Y 60 Unidades De Amargor Y De alcohol Por volumen Están entre 5 Y 7.5 Por otro lado Tampoco Es la mejor De Oblón Chuf Creo que Esta Quedaría O en Segundo O tercer Lugar Peleando Contra O junto A Oblón Chuf Hoy Estamos Hablando De Cervezas De Bélgica Con Otros Niveles De Calidad Y Recordemos Que Estas Tres Be Du Be Triple Hop Citra Y Oblón Chuf Son Propiedad De Du Morha No Se Creo Que BD Quedaría En Tercero Posiblemente Su Diseño De Etiqueta No Destaque Mucho En El Aparador Y Es Una Característica De Algunas Cervezas Belgas Pero No Se Vayan Con El Aspecto Yo Me He 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 En Contrado Grandes Cervezas Con Muy Mal Etiquetas Pero Creo Que A esta No Le Caría Mal Un Cambio De Diseño No Es Una Mala Cerveza Ni Tan Plana Al Contrario Creo Que Es Una Buena Cerveza No Busca La Complejidad Porque No Es Una Cerveza Para Cerveceros Exigentes Y Quisquillosos Creo Que Está Pensada Para Un Sector Específico De Cerveceros Para Aquellos Que Están Comenzando A Descubrir Este Grandioso Y Genial Mundo Cervecero Y Es Ideal Para Acercarte Al Estilo Hipa O Bellian Hipa Y También Es Un Poco Hipster Sin Llegar A Serlo No Es Ordinaria Pero Tampoco Extraordinaria Simplemente Una Cerveza Agradable Con Un Final Interesante Un Poco Ligero Todo Pero Interesante De Abed Hipa Creo Que Un Sólido Un Sólido 8 Recomendable Si no Lo has Probado Ok Muchas Gracias a todos Por ver El video Saludos A todos Los Escriptores Y Si no Estás Suscrito Y Si Vesta Ver Más Cervecero Considera Suscribirte Al Canal No Te De Agradables Fotografías Agradecimientos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.